He sacado con la luna, ay, 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 que los dos miramos juntos, ay, ay, ay He sacado con los nombres, ay, 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 estampados en el muro, ay, ay, ay Cómo cambia el calendario, ay, 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 cambia todo en este mundo, ay, ay, ay Ay, 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 ay Que he sacado con el lirio, ay, ay, ay Que plantamos en el patio, ay, ay, ay No era uno el que plantaba, ay, ay, ay Eran dos enamorados, ay, ay, ay Por telano tu plantío, ay, ay, ay Con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay